JP Hernández dice que el proyecto de reducción del salario de congresistas se hundirá. Este martes continuará con la discusión del proyecto para reducir el salario de los congresistas. Aunque la plenaria del Senado aprobó el informe de ponencia del proyecto de ley con el cual se pretende reducir el salario de los congresistas, la iniciativa parece no tener suficiente respaldo de diferentes sectores políticos. Varios legisladores han expresado reparos a esta propuesta advirtiendo que no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero neto recibirá mes a mes si se elimina la prima especial de servicios como la plantea la iniciativa. A raíz de esto, el Senador JP Hernández, quien ha venido impulsando esta reducción salarial, pronosticó que la misma no será aprobada y el proyecto terminará hundiéndose una vez más en el Congreso de la República. Yo lo digo con sinceridad, pura hipocresía, porque aunque votaron un informe de ponencia en todos sus pronunciamientos, ellos manifestaban estar en contra de reducirse el salario y Colombia lo vio, señaló. Hoy creo que el proyecto se va a hundir, me siento completamente traicionado por los que en estos pasillos me dijeron que iban a aprobar el proyecto y allá adentro salieron a ponerme contra un muro y a hablar en contra de la reducción de salarios, añadió. Dijo que durante el debate de la iniciativa varios senadores dijeron mentiras sobre la misma y mostraron poco interés en sacar adelante la propuesta legislativa. Se dijeron muchas mentiras, senadores dijeron que esto es inconstitucional cuando no lo es. Salieron a decir que los congresistas no podían modificar su salario cuando sí se puede. El propio Ministerio de Hacienda nos ha dicho que sí. Dijeron que no teníamos aval del gobierno cuando sí lo tenemos. Todos los que se pronunciaron lo hicieron contra el proyecto en su gran mayoría, indicó. Fue claro en afirmar que el proyecto aún no se ha aprobado y que aún le resta terreno para que pueda salir adelante, si es que los congresistas finalmente lo votan positivamente. Para mí se dijeron mentiras, se actúa de manera hipócrita y sobre el proyecto hay que decir que solo se ha votado el informe de ponencia y quiero ser claro, aquí no se ha aprobado la reducción de salarios, falta el articulado, el título y la pregunta, luego llevarlo a cámara y luego traerlo a conciliación. Así que nos falta bastante terreno por recorrer finalizó. Este martes en plenaria el Senado continuará con la discusión en segundo debate del articulado de este proyecto de ley.